El calor no da tregua, los baños no alcanzan, hay días que no hay comida y viven unos encima de otros. Pero este campamento es el único lugar que tienen. No podemos hacer nada, lo que nos queda es esperar, verdad, y gracias a Dios pues acá estamos. María vive con su hijo en este campamento en Reynosa, Tamaulipas, con otros 2 mil migrantes. Pidió asilo en Estados Unidos, la regresaron por el programa Quédate en México. Sabe que están bajo acecho de criminales, pero se siente segura. Del mismo campamento acá hay grupos que hacen guardia y cuidan ellos de nosotros. La agencia Reuters publicó que el gobierno de los Estados Unidos pidió al de México que desaloje campamentos como este o como el de Tijuana, Baja California, donde viven otros 2 mil 500 migrantes, porque atraen al crimen organizado a la frontera. Víctor es guatemalteco, lleva un mes aquí y no tiene a dónde ir. Nos vienen a ayudar, por ejemplo, nos vienen a dejar comida, nos vienen a dejar ropa, dulces para los niños. Luego de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de reponer el programa Quédate en México, los migrantes siguen llegando. Telemundo consultó a ambos gobiernos sobre el desmantelamiento de campamentos. Ninguno respondió. Unos 60 mil migrantes han sido enviados de regreso a México por el programa. Muchos han vuelto a Estados Unidos o a sus países. Para miles que se quedan, los campamentos son la única opción. Sandra lleva dos meses en el campamento. La pobreza la expulsó de Honduras y ahora teme que la expulsen otra vez. Nosotros estamos alarmados porque no sabemos qué va a ser de nosotros. Y a ellos solo les queda esperar. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. La cultura de Estados Unidos. Jorge, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.